Bueno, nos habíamos comentado con... No, 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 nos habíamos comentado, nos habíamos quedado. Estoy tan pendiente del comentario, Félix Cuevas. Yo creo que falta el comentario. Que al final se siguen cometiendo los errores de siempre. Tú has dicho que tienes una conversación con una persona directiva y dices, no, nosotros pusimos dinero antes de lo que la gente quería. Vale. Entonces, yo por supuesto no tengo por qué dudar. No, no, yo tampoco dudé. No, te quiero decir, si pasamañanas se van, viene y dice, no, yo es que puse no sé qué. Oita, pero si usted no dijo nada. Es lo que ha pasado siempre. O sea, tú haces una rueda de prensa y dices, hemos puesto 100.000 euros porque hay que pagar a este, a este, al jugador, a este, a este. Porque luego eso sale al año y dice, coño, pero usted, si usted no dijo nada. Es el error de siempre. Félix, esto nace... Es lo que no entiendo, de verdad. Esto nace de la falta de claridad con el socio. Tú entras y lo primero que tienes que hacer es decir, por muy amiguito que seas de Barrio Canal, o por muy ciudadano de Burgos que seas como Barrio Canal, o lo que tú quieras, tú entras al Burgos Club de Fútbol y entras con todas las consecuencias. Y cuando llegas, porque yo voy a utilizar una frase que utilizaba a Jorge Monge en la cena, perdón, en la comida en la que nos presenta el Chico Lorrecaos del club, la transformación en sociedad anónima deportiva. Y hablando precisamente del tema del acuerdo con Barrio Canal, el Chico Lorrecaos dice, hombre, es que había, hay un aspecto sentimental y no sé qué, no sé cuántos al final para alcanzar el acuerdo con Barrio Canal. Y recuerdo como Jorge Monge le dice, pero vamos a ver, tú me quieres decir a mí que esta gente que son empresarios parece de acierto, que son buenos empresarios, de éxito, cuando toman decisiones en sus empresas, el primer argumento o razón en la toma de esas decisiones es el aspecto sentimental. Es decir, yo voy a comprar un coche y te digo que no tengo el dinero que me pides por él y me pongo a llorar y me rebajas 30.000 euros en la compra del coche, o en otro aspecto comercial, por ejemplo, si voy a los restaurantes de Gonzalo Antón, no, no. Porque desde una perspectiva empresarial, tú arriesgas tu dinero y tienes todo el derecho del mundo a funcionar como interpretes en salvaguarda de tus intereses. Y si tú entras en el Burgos Club de Fútbol y la vas a convertir de alguna forma en tu empresa, entrarás con la misma idea empresarial que manejas tus negocios. Y por lo tanto, el sentimentalismo queda en las puertas cuando haya que utilizarlo. Pero un aspecto tan importante como qué es lo que me encuentro y qué es lo que me va a costar a mí reformar el negocio. Porque claro, si yo entro y resulta que en el negocio tengo goteras en la Tejabana, el suelo está mal, tengo que comprar instintores nuevos y tengo que pintar toda la nave, pues yo tendré que interpretar que para que mi negocio empiece a funcionar primero, tendré que amortizar eso que me va a costar y luego intentar empezar a ganar. Pues esto es lo mismo. Yo entro en el Burgos Club de Fútbol, como tú dices, y digo, sí, Barrio Canal es un tío encantador, Barrio Canal es un tío que yo voy a su restaurante, es majísimo y demás. Pero a mí me entrega el club así, paz, 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 paz. Y como ustedes son los dueños y ustedes efectivamente, como tú decías, son los que me han puesto aquí, pues que sepan que el señor Barrio Canal, para las consecuencias que se pudieran derivar para bien o para mal, el club lo ha dejado así. Y yo empiezo mi gestión, que quiero que sea empresarial y clara, desde aquí, poniendo dinero. Claro, eso es lo que hay que hacer, cuesta mucho decir eso. Tú haces una auditoría, que no sé si la han hecho, porque la habían hecho, que sí, que no, que ha regresado. Hay que hacerla para la sociedad, pero vamos. No, no, pero tú la haces y dices, a partir de ahora empieza a trabajar, viejo. Esta es la situación que hay. Pero es que al final volvemos a lo de siempre. Dentro de un año vendrá uno y dirá, a mí me deben medio millón, a mí cuatrocientos... No, es que lo puso, pero si lo has podido poner, pero explica a los socios dónde lo has puesto. Pero vamos a ver, Félix, si el domingo por la noche... No es tan complicado. Pero si el domingo por la noche todos vemos la clasificación, vemos la próxima jornada y decimos... Y nos hacemos a la idea de que es probable que la directiva se cargue al entrenador si tú te lo cargas, que te cuesta convocar una rueda de prensa. Convocas una rueda de prensa y decimos, señores, hemos decidido cesar a Manis Mandiola por esto, por esto y por esto. Y hemos decidido que Nacho Fernández, nuestro secretario técnico, sea el entrenador en estas tres últimas jornadas. ¿Qué problema tiene eso? Porque es que incluso, hombre, no tendría demasiada lógica, pero incluso se podría decir aquello de... No se admiten preguntas, simplemente es un comunicado que queremos... Pero que queremos dar la cara de cara al socio. Bueno, yo mando un comunicado. Ya digo, lo de ayer, la invitación, venga, chavales, no sé qué... Eso es de verdad, pero ¿qué os creéis? ¿Que es que los socios del Burgos Club de Fútbol tienen 10 años o qué? Es que no he visto una cosa igual. Yo es que no he visto una cosa igual. El caso es que yo interpreto, pero no he visto el partido, pero yo interpreto que lo más que ha podido hacer, que también es importante, es que llega un señor nuevo y por lo tanto tiene otra forma de interpretar. Pues igual la intensidad de los entrenamientos es una cara distinta. Igual ha estado toda la semana, que me imagino que sí, motivando a los jugadores. Con otra forma, otro tono, es decir... No puedes cambiar nada en cuatro horas. No, porque lo que iba a ocurrir, iba a ocurrir con Mandiula o con este. Lo que vaya o iba a ocurrir, lo que da tiempo a nada. Pero bueno, también yo no tengo ningún inconveniente en decir, bueno, han tomado esta decisión y mira, no les ha salido mal, así que por lo tanto, pues se puede considerar acertada. Ahora, yo insisto, tanto cuesta explicar las cosas, de verdad, tanto cuesta... Si, como me decía este miembro de la directiva, consideran que Gonzalo Antón es su... ¿Cómo voy a decir? Su mantra futbolístico, pues oye, sacarle a pasear un poquito, ¿eh? O sea, que la gente conozca qué idea tiene Gonzalo Antón, qué idea ha tenido Gonzalo Antón, qué la ha llevado a meterse en el Burgos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, esto lo llevamos pidiendo desde que se confirmó que Gonzalo Antón era el cabeza visible, entre comillas, de la candidatura. Y estamos hablando de unas elecciones que culminaron el 18 de diciembre, estamos ya en mayo. O sea, que date una idea, todavía no la han sacado a pasear. Vamos, no sacarle a pasear, oiga, llévele usted a los medios de comunicación. Fin. Pero bueno, es... ¿Tú cómo lo ves juegas? Pues... ¿Por qué ahora solo queda el puesto de...? Deportivamente, yo creo que incluso con un empate valdría. Es que, por ejemplo, Osasuna promesas... Voy a ver un poco de agua que me ahogo. Se ha metido también, sí, Osasuna. No, es que si nosotros estamos metidos, ellos también. Es que el calendario de Osasuna... Tienen 42 y 42, tenemos 42 y 42. No, Osasuna tiene 44, ¿eh? Ah, 44, sí, es verdad, que al final terminó gana. Lo que pasa es que... Perdón, eso es. Osasuna juega en casa con la ponferradina, que tiene alguna opción, alguna opción de playoff, y luego va a León. A León. Con lo cual... Vi que Boiro tiene... Boiro va a Ferrol y luego juega en casa con el Burgos. Y Caudal va a... Caudal va a Vigo, con el Celta, y luego recibe al Pontevedra. O sea, Caudal lo tiene muy complicado. Fíjate que igual va al final el Boiro, el último partido, y quiere que nos hagamos amiguitos. Amiguitos. Yo creo que el Burgos con un punto le sobra, dado el calendario que hay. El calendario... No, no, es que igual, ya te digo, en la última jornada igual el Boiro nos dice, oye, que... Que yo no me juego nada. Que a mí, no, no, el Boiro, el Boiro sí, igual el Boiro te dice en la última jornada, que oye, que con un puntillo, a mí me viene muy bien, muy bien un puntillo. ¿Eh, Félix? Pues, pues vete a saber, pero está la cosa complicada. El caso es que... Tú fíjate... Somozas, Palencia... Bueno, Palencia tiene la opción, si gana todo, de ir a la promoción, nada más, no tiene más opción. Pero bueno, podríamos decir que Somozas, Arandina y Palencia, que no se nos enfademos de Palencia, casi tiene... Vamos, en Palencia, salvo, tienen certificado el descenso. Queda un puesto de descenso que ahora ocupa Boiro, y queda un puesto de promoción que se van a pelear, yo creo, entre Boiro. Está el Multivera. Caudal y Mutilvera, esos son. El Multivera, no sé, porque es que el Multivera juega en Santander el domingo, entonces, quieras o no... Pero Santander está dando unas de cal y otras de cal. Perdí un guijuelo ayer. Cuídate con el guijuelo. Sí, pero es que el guijuelo lleva una racha muy buena, y quieras o no, la Leonesa, que está la tercera, vuelve al primero. El primero. O sea, es que es... Y yo me alegro por el portero de la cultura leonesa. ¿Tienes el portero? Chévere Burgo, eso. Ah. Entonces, no sé, claro, juegan con equipos de ahí arriba, lo que pasa es que nadie regala nada. No, 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 no. Y el guijuelo lleva una racha, y ahí le entró al Santander, que hacían mucho, que no lo sea. Yo decía, digo, el guijuelo, la suerte es que se nos ha marchado para arriba, pero si no el guijuelo, si estás ahí con el Burgos para jugar el playo de descenso, cuidado. No, no, ya se ha salido... Yo creo que el Burgos está salvado ya, salvo desastre. Yo creo que la victoria de ayer, los resultados que se han dado, y teniendo en cuenta cómo queda el calendario para el resto de equipos... Sí, el calendario era muy favorable, es lo que dijimos, el Burgos, el primer que tenía, que tenía tres partidos, digamos, cuando quedaban seis, tres más complicados. Que son los que nos han asustado. Y tres más fácil. Y esos tres complicados son los que, por ejemplo, han servido para fulminar al entrenador. Si llegas era al revés, seguramente hoy estuviésemos salvados. Hubiera acabado más Mandiola. Pero claro, el calendario es el que es, y claro, vino aquí la leonesa y nos dio bien. Fernando, lucete. Bueno, pues efectivamente, hay que dar enhorabuena a Pablo Sancho y a Sandra Jates. Que es su sobrina. Bueno, bien. Que han quedado, pues, subcampeones del mundo. ¿Subcampeones del mundo? Subcampeones del mundo, sí, sí, sí. O sea, ha sido, quedaron aquí, han ido representando a Castilla en Portugal. ¿Dónde ha sido? Quedando por Castilla y León, han ido los dos a Portugal. Y efectivamente, quedaron tanto Pablo Lozano, que quedó tercero en cata tradicional. Subcampeón del mundo en técnicas de defensa personal. Subcampeón del mundo en combate al punto. Y subcampeón del mundo en full tempo. Y Sandra, subcampeona del mundo en cata tradicional. Subcampeona del mundo en técnicas de defensa personal mixta. Y tercera en técnicas de defensa personal femenina. Vamos, como podéis te meter con ellos. Cuidado, cuidado, pues, te mandan las fotografías que ponen unas caras en las cartas. Con eso te digo, eh. Que mejor, mejor, mejor. A parte de defensa personal. Hay que dar la segunda. Como para que no hay una prueba. No, y ya tengo guardaespaldas. Y poner pegas. Yo ya tengo guardaespaldas, ya. Como para ir y poner pegas. Claro. Como para ir y poner pegas. Oye, fíjate, nos queda un minuto. A ver si... No nos ha comentado nada Fernando de Leticia Sabates. ¿Cómo la ves? Ni la veo, de verdad. No, pues, eh... Le está echando... A ver, yo no lo veo mucho, pero... Pero como ese programa en algunos momentos... Hay días que no... No voy a apostar yo por aquello de que es un reflejo de la sociedad, aunque en algunos aspectos sí lo es. Es del club de fans. Pero yo, ¿te lo han visto? Ahora me quedo a ver el chinguito de jugones, entonces no puedo estar en los dos. Claro. Claro, oye. A Pedrerol. No, a ver, sale mi hijo. Pedrerol, vaya, pero ya no puedo... Ya si ves al Soria este y tal, madre mía de mi alma, pero no, lo que quería decir es que la Leti, no la Leti de Madrid, sino la Leticia, el primer día le han hecho muchos de esos, por el auténtico protagonista de la historia, que es el novio este de la Teresa Campos, que es un... Tiene gente por aquí y por aquí, el de Candemor, le dijo, este es un vago que ha venido aquí a tirarse a la playa y decir, patatí, 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 ya solo por eso dijo, ahí tienes a la Leti, ¿eh? Hombre. Te voy a decir una cosa. Tiene tablas esa mujer ya, hombre. Sí, muchas. Te quiero decir que va... 50 añitos. Está más discreta en la isla que cuando me la presentaste en tu bar. Cuando viene aquí, cuando viene aquí. O sea, pero no te rías, Beli, que es la verdad. Estaba más discreta en el bar, perdón, en la isla que en el bar de Fernando. Ves, cuando va ahí, con los bolos, tiene que trabajar y lleva el gente para allá. Yo creo que el próximo día podemos certificar ya la permanencia del Burgos y el fin a una temporada... De no surgir algún inconveniente extraño, la próxima semana, no como decía Antipicol en su programa, hablaremos del gobierno, no. El Balomano. Vendrán, esperamos contar, con gente del Balomano, si se puede el Servigés. Y ha dicho Epi que hará todo lo posible, porque no entran a lunes, por venir el próximo lunes, después de los dos primeros partidos con Melilla, que serán viernes y un momento antes de que me corte las manos la realizadora. Porque es que, igual ven la clasificación y dicen, ¿no le correspondería a Melilla? Sí, porque quien consigue la victoria en la Copa Princesa, aparte de obtener la Copa, obtiene el número uno en el cruce de playoff. Entonces, nuestro equipo ha acabado segundo de playoff en la regular, pero Oviedo se coloca primero, entonces primero es Oviedo, segundo es el equipo de Lugo, tercero somos nosotros, por eso nos toca a Melilla, que a nuestra gente no le convencía primero, porque plantilla Melilla tiene muy buena y segundo, porque vale una pasta. Pero claro, Melilla tiene una ventaja, que ya está en teoría. Sí, Melilla tiene la plaza ahí guardadita en el armario de la C. Entonces los dos, Melilla y Burgos, San Pablo, muy bien. Lo que tú quieras. Gracias, un saludo, muy buenas noches. Ahora el partido Real-Burgos-Norma-San Leonardo, 5-1, se certificó el ascenso de nuestro equipo a la tercera división. Les espero la próxima semana, gracias.